Hola, mi nombre es Rosa y estamos en el Hotel Sofía en el Centro Histórico de Cartagena ubicada en la Plaza Pedro de Heredia, es un hotel muy bonito, las habitaciones son muy amplias y cómodas la cama es genial, tienen que venir a visitarlo, yo estoy feliz y no me quiero ir lo mejor de la piscina del Hotel Sofía es la vista, hay una vista espectacular en la ciudad antigua puedo ver el océano, te sirven ricas bebidas, es genial el servicio del bar es permanente, puedes tomar la más rica cuba libre y además te la llevan a la piscina y así pica con hacer mi cuerpo ¡Suscríbete al canal! El baño del Hotel Sofía me encanta, es un baño amplio, con un gran espejo y siempre se esmerando a tener todo lo necesario El restaurante del Hotel Vincantor sirve en un carpaccio delicioso, es amplio, las instalaciones también son cómodas y puedes disfrutar además de otros platos de comida internacional El hotel Sofía está ubicado en el centro histórico de Castaña, un lugar de fácil acceso, con restaurantes y una vida cultural y un militar, definitivamente una excelente locación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!